Si alguna vez Te has preguntado cuánto más tardará El sol en salir Si al parecer Los días han sido malos Y quisieras volver El tiempo atrás Si piensas que La gente te ha dejado Que nadie está a tu lado Oye, escúchame bien No busques más Tu futuro en las estrellas Mira al creador de ellas Y lo entenderás Solo cierra tus ojos Y verás la luz Dobla tus rodillas Y podrás volar No hay nada imposible En este lugar Las puertas se han adentro Y tú puedes sobrar Solo míralo Ven, está frente a ti Solo escúchalo Que si dio la vida por ti ¿Acaso podrá dejarte? Cierra tus ojos Recibe la luz Si alguna vez Al terminar el día Te sientes vacío Sin motivación Sus palabras Son como agua en el desierto Como un sol en la noche Son vida y son paz Solo cierra tus ojos Solo cierra tus ojos Y verás la luz Dobla tus rodillas Y podrás volar No hay nada imposible En este lugar Las puertas se han abierto Y tú puedes entrar Solo míralo Él está frente a ti Solo escúchalo Que te venga de sí Que si dio la vida por ti ¿Acaso podrá dejarte? Hay alguien que te está mirando Siempre Alguien que nunca dejará de escucharte Que sabe todo lo que sientes Y piensas Y soñinas Solo cierra tus ojos Él está aquí Solo cierra tus ojos Y verás la luz Dobla tus rodillas Y podrás volar No hay nada imposible En este lugar Las puertas se han abierto Y tú puedes entrar Solo míralo Él está frente a ti Solo escúchalo Él te vino a decir Que si dio la vida por ti ¿Acaso podrá dejarte? Solo cierra tus ojos Y verás la luz Dobla tus rodillas Y podrás volar Las puertas se han abierto Y tú puedes entrar Solo míralo Él está frente a ti Solo escúchalo Él te vino a decir Que si dio la vida por ti ¿Acaso podrá dejarte? Si en tus ojos Recibe la luz Gracias a Dios hermanos Que estamos reunidos Un domingo más Es una bendición Estar juntos como iglesia Es un placer verlos A todos ustedes Bien guapos Bien bañaditos Es un placer Que estamos en la casa de Dios ¿Verdad que sí? Yo sé que sí Entonces les invito Que nos pongamos en pie Vamos a cantar Todos juntos al Señor Estamos alegres Porque el Señor Está entre nosotros Y porque Hoy es el día del Señor Todos los días Es día para celebrar a Dios Pero hemos escogido Este día Para dedicárselo especialmente A Él Para vivir por Él Para reunirnos Y para exaltar su nombre Si es que yo les invito Que nos alegremos Cantando día feliz Y que sepamos Que es por Él Que estamos aquí Por Él estamos vivos Por Él cantamos Vamos a exaltar su nombre ¡Gracias! 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 ¡Oh, qué glorioso día! ¡Qué gloriosa manera en que me salvaste! ¡Oh, qué glorioso día! ¡Qué glorioso nombre, Jesús! ¡Oh, qué glorioso día! ¡Qué gloriosa manera en que me salvaste! ¡Oh, qué glorioso día! ¡Qué glorioso nombre, Jesús! ¡Oh, qué feliz, qué feliz! ¡Lavaste mi maldad! ¡Oh, qué feliz, qué feliz! ¡Jamás seré igual! ¡Oh, qué feliz, qué feliz! ¡Lavaste mi maldad! ¡Oh, qué feliz, qué feliz! ¡Oh, qué feliz, qué feliz, qué feliz! ¡Jamás seré igual! ¡Oh, qué feliz, qué feliz, qué feliz! ¡Jamás seré igual! ¡Jamás seré igual! ¡Jamás seré igual! ¡Vamos a cantar con la música del cielo! ¡Vamos a cantar con la música del cielo! ¡Vamos a cantar con la música del cielo! ¡Vamos a cantar! ¡Alegres porque escuchas cuando cantamos! ¡Para exaltar tu nombre! ¡Amamos todo de ti! ¡Cielo y tierra te adoran! ¡Los reinos se rinden! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios, tú eres porque! ¡Tú eres porque! ¡Vivimos hoy! ¡Cásale con todo tu corazón! ¡Éles quien nos liberta! ¡Eres quien nos liberta! ¡Eres la luz que guía! ¡Como un fuego ardiente! ¡Hijo de Dios, tú eres porque! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios, tú eres porque! ¡No eres porque! ¡Vivimos hoy! Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando Cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando Cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando Cantamos para exaltar tu nombre Gloria sea el nombre de nuestro Señor, gloria sea Él Y si nuestro corazón palpite el día de hoy vamos a cantarle Porque para Él vivimos y de Él somos Todo lo que respira alabe al Señor dice la palabra Vamos a cantar con toda nuestra vida nuestro Rey de Reyes Señor de señores Dios tú conoces mi corazón Quiero entregarte mi vida Libre y salvo estoy alcanzando lo que tienes para mí Y yo sé que estás contigo cada día que me despierto Y estás a mi lado Y estás a mi lado Porque eso nunca, nunca, nunca rendirme Con toda mi vida Yo quiero vivir solo para ti Mientras mi corazón palpite sea por 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 ti Gloria al Señor Que así sea hermanos Que mientras vivamos Si palpita su corazón hoy es por el Señor Si respiramos que sea por el Señor Pueden decir amén a eso Queremos vivir por el Señor Que así sea Que esta iglesia viva por nuestro Dios Y dice su palabra hermanos Que Él es nuestro, nuestro pronto auxilio Auxilio en las tribulaciones Ustedes han experimentado eso hermanos El auxilio del Señor Cuando estamos a punto de caer Y lo único que nos sostiene Es la mano del Señor Yo espero que todos hayamos experimentado eso Y saben que es lo maravilloso de eso Que Dios es como un padre con su hijo Han visto los hijos Cuando el papá hace algo Que le da mucha risa Y el niño se ríe Y a poco no el niño quiere Que el papá lo haga 10 veces 20 veces Y 150 veces Y no se cansa el niño De estar riéndose Por lo que el buen padre le hizo Y saben que así es nuestro Dios Una y otra vez nos ayuda Y luego le fallamos Somos infieles Y Él sigue siendo fiel Que hermoso tener un Dios así Verdad que si hermanos Vamos a cantar con todo Nuestro corazón ayudador Nos va a dirigir aquí El hermano Brownie El Braulio Les invito a que todos Cantemos al Señor Él es nuestro ayudador Y una vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Nos vuelve a ayudar Vamos a cantar con todo Nuestro corazón Te anhelo Te deseo Ven camina junto a mí Tú me puedes entender Consolador Sumérgeme Inúndame de ti Quiero llevar tu palabra en mi Espíritu Transformame Quiero estar en ti Que me guíes en mi caminar Gracias por estar aquí Por estar en mi Sosteniéndome Ayudándome Consolador Ayudador Gracias por estar aquí Por estar en mi Sosteniéndome Ayudándome Consolador Ayudador Te anhelo Te deseo Ven camina junto a mí Tú me puedes entender Consolador Sumérgeme Inúndame de ti Quiero llevar tu palabra en mi Espíritu Tú Transformame Quiero estar en ti Que me guíes en mi caminar Gracias por estar aquí Por estar en mi Sosteniéndome Ayudándome Consolador Ayudador Gracias por estar aquí Por estar en mi Sosteniéndome Ayudándome Consolador Ayudador Gracias por estar aquí Por estar en mi Sosteniéndome Ayudándome Consolador Ayudador Vamos a cantar, Él nos ayuda una y otra vez Una y otra vez a salir el sol sobre nosotros Una vez más, cantemos Una vez más, una vez más tú en mí, ayudándome Una vez más, una vez más tú en mí, ayudándome Una vez más, una vez más tú en mí, ayudándome Una vez más, una vez más tú en mí, ayudándome Una vez más, una vez más tú en mí, ayudándome Una vez más, una vez más tú en mí, ayudándome Una vez más, una vez más tú en mí, ayudándome Una vez más, una vez más tú en mí, ayudándome Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome Consolador, ayudador Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome Consolador, ayudador Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome Consolador, ayudador Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome Consolador, ayudador Una vez más, una vez más tú en mí, ayudándome Una vez más, una vez más tú en mí, ayudándome Gloria al Señor hermanos, porque Él nos ayuda una y otra vez Así como repetíamos mil veces, una vez más, así el Señor no se cansa de ayudarnos Una vez más, no nos cansemos nosotros de alabar su nombre Porque Él se entregó todo por nosotros, se entregó toda su sangre y toda su vida Merece que entreguemos todo nosotros Nosotros vamos a cantar por último, para terminar este tiempo de alabanza al Señor a través de la música Cantemos de tal manera De tal manera me amó Y su vida no está timón Hasta el final Él se entregó Y en la muerte fue porque me amó De tal manera me amó Que no hay forma en qué puede pagar El precio de su gran amor Pero toda mi alma quiero dar De su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque me amó a mí Y le seguiré De tal manera me amó Que su vida no está timón Hasta el final Él se entregó Y en la muerte fue porque me amó De tal manera me amó Que no hay forma en qué poder pagar El precio de su gran amor Pero toda mi alma quiero dar Y por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque me amó a mí Porque me amó a mí De su amor yo cantaré De su amor yo cantaré Y con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Porque murió con mi Jesús caminaré Porque murió con mi Jesús caminaré Así es Señor Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz Bendito seas te alabamos Permítenos entregarnos con todo nuestro corazón De tal manera nos amaste Señor También queremos amarte con todo lo que somos Entregarte todo lo que somos Padre recibe esta iglesia y esta ofrenda De todo nuestro corazón Te amamos en el nombre de Jesús Amén Ven que hermoso tiempo de alabanza hermanos Que bonito cantan Pueden tomar sus lugares Ante ti hoy me encuentro Injustado me presento a tu esplendor Con tu paz me abrazas Con tu paz me abrazas Me rodeas con tu braza Tu amor Me abro mi corazón Ya me abrazas So mi vida tu me nhất Ya no hay tu amor Me rebotei Me amiglia de tu amor Con tu amor Si me pierdo, tú me encuentras Y levantas mi cabeza Puedo ver tu majestad Me refugio en tu presencia Me cautiva en tu belleza Quiero estar donde tú estás Me acerco a ti Te abro mi corazón Mi vida tuya eres Ya no hay temor Me rindo a ti Mi amigo ante el Señor Tu amor Profundo amor Que lava mi interior Escucha mi amor Te necesito Dios Cantaré Mi voz levantaré Jesús te buscaré Tu rostro Tu rostro quiero ver Me siento a ti Te abro mi corazón Mi vida tuya eres Ya no hay temor Me rindo a ti Me rindo a ti Me humillo ante tu amor Oh tu amor Profundo amor Que lava mi interior Escucha mi amor Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito Dios Cantaré Mi voz levantaré Mi voz levantaré Jesús te buscaré Tu rostro quiero ver Profundo amor Que lava mi interior Escucha mi amor Escucha mi amor Escucha mi amor Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito Dios Cantaré Mi voz levantaré Te necesito Dios Mi voz levantaré Jesús te buscaré Jesús te buscaré Tu rostro quiero ver Tu rostro quiero ver El mundo amor Que lava mi interior Escucha mi amor Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito Dios Cantaré Ya no hay temor Me rindo a ti Me humillo ante tu amor Oh tu amor Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito Dios No todos podremos decir Que tu eres quien nos da la fuerza Para poder sobrevivir Que tu eres el que suple todas las carencias En ti se puede ser feliz Eres tú, mi salvador, el refugio de mi corazón Eres tú, mi protector, mi sostén, mi luz y salvación Nos alegraremos en ti Nos alegraremos en ti Nos alegraremos en ti, Jesús Música Música